¡Hey que tal a todos! ¿Cómo están? Aquí Tech, bienvenidos a un nuevo video para Fortnite Battle Royale para el pase de la temporada 8. En caso de que este les sea útil, no se olviden darle like o compartirlo con sus amigos, pero vamos a ver la ubicación de 3 rostros. La primera semana de Fortnite en la temporada 8 nos pide que encontremos 3 rostros distintos en diferentes ubicaciones, en el desierto, en la nieve y en la jungla. A continuación les voy a dejar las 3 ubicaciones. ¡Suscríbete! 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 No se olviden de checar los videos de Fortnite a la lista de reproducción de la izquierda, o suscribirse al canal para más cosas de Battle Royale y tips de juegos próximamente. Nos estamos viendo pronto, chao.